y sacamos este dorado y este dorado tiene un ojo de buey, no, una tapa, una tapa, basura, otro plástico unos pedazos de botella, pedazos de plástico tapas tapas, un peine, un pedazo de plástico y otra tapa, otra tapa, un pedazo de plástico y otro pedazo de plástico y esto es lo que tenía este dorado hoy, sacamos esta dorada y esto es lo que tiene, para que vean que mal está el mundo una tapa, otra tapa, un peine, un ojo de buey en una de las tapas veanlo en favor, hasta un plástico y entonces la próxima Gracias por ver el video